¿Qué beneficios tiene estar en Twitter para un profesional sanitario? Bien, podemos diferenciar tres principales ventajas. La primera de ellas es pertenecer a un sistema de comunicación innovador, interactivo. Es una auténtica revolución porque antiguamente el profesional sanitario no estaba en contacto ni con pacientes ni con otros profesionales sanitarios mediante las nuevas tecnologías y hoy en día Twitter nos permite estar en ese nuevo canal de comunicación. Gracias.